Que el rectángulo que dice arriba Ay, mira, otra vez Archivo Para cambiar la PDF Archivo Es cortar Ya, listo Ahora le ponemos acá Donde dice crear documento en PDF Y le damos click Donde dice crear documento en PDF ¿Sí? Ah, primero el de arriba Y después el de abajo Claro, ajá Exacto El que está acá aparece perfecto Le ponemos aquí Y ahí te va a salir Vamos, vas a ponerlo en escritorio O donde desee guardarlo ¿No? Que se presente Y aquí le vas a dar Si es que no encuentras Donde dice estándar Al enche de en estándar Y le das publicar Nada más Estándar publicar Para que cuando no se pixelele el PDF Ya, está bien, profe Ya, listo Ahora sí, chicos Gracias Ya, no te preocupes Como verán Ya estamos más avanzados Hemos aprendido a hacer Este, lo que es párrafo Ahora lo vamos a hacer mejor Utilizando esto ¿Sí? Bien ¿Qué es lo que vamos a hacer, profesor? Miren Ustedes, por ejemplo En la descarga A ver En las descargas En las descargas Tengo cuentos cortos ¿Cierto? Tengo cuentos cortos Y Tengo ejemplos de índice Subíndice ¿Cierto? Primero vamos a jugar con esto Para que vean lo loco Que estamos yendo ¿Está bien? Bien Tenemos lo siguiente Tenemos lo siguiente Tenemos cuentos cortos Para niños, ¿no? Que dice primero El árbol mágico Después me dice Moraleja ¿Dónde? Moralejas En cuentos cortos Para niños En lo que está Donde está el archivo Que he mandado En el WhatsApp ¿Lo tiene, Mariano? ¿Cierto? Perfecto ¿Cuántos para niños Lo descargo? Claro, todos Yo he descargado todos Ya He descargado Cuentos Utilizando herramientas Cuentos para niños Y también el otro es Cuentos Ejemplos de índice ¿Cierto? Ejemplos de índice Yo ya les tengo Descargados todos Profesor Ya, chévere Muy bien, gracias La otra clase Le voy a traer Una diapositiva Para trabajar con eso ¿Sí? Bien Listo, chicos Ahora sí Vamos a ir Ajá Ya, listo Vamos a ir primero A donde dice Cuentos cortos Para niños ¿No? El árbol mágico Si ustedes desean Lo pueden leer Si no o no ¿Cierto? Pero ese está En el campus No, lo he mandado ¿Está en el campus? No, lo he mandado Por WhatsApp Por el grupito WhatsApp más rápido Ah, ya está bien Claro Como yo les digo Vamos a trabajar Nosotros por el WhatsApp También por el campus ¿Cierto? Más rápido Porque por el campus De modo era un poquito A veces que como Sobre gestión Y todo eso Entonces para el nuevo Malaborar tanto la red Estoy mandándolo Por el WhatsApp ¿Está bien? ¿Está bien? Ojo Ya Tenemos el arbolito mágico Tenemos Su moraleja Después Tenemos Elefante fotógrafo Tenemos su moraleja Tenemos el cuervo Y la culebra Acá está su moraleja Dentro del cuento Ya dice la moraleja ¿Cierto? Aquí me dice Los navegantes ¿Cierto? Y aquí me dice También su moraleja Y por último El lobo herido Y la oveja ¿Cierto? ¿Sí? Miren profe ¿Qué es lo que vamos a hacer? Mirenme Miren lo que vamos a hacer Es algo La mayoría La mayoría dice Resumen profe Ajá Del cuentito Ajá Del cuentito Es como si estuvieras Mira cuando hagan un trabajo Para el colegio Para la universidad Sobre todo para la universidad Nunca se olviden De lo que les voy a enseñar ahora ¿Sí? Nunca se olviden De lo que les voy a enseñar ahora Miren Por ejemplo Uno cuando ingresa Copia datos de internet ¿Cierto? Para hacer un trabajo Supongamos que estoy haciendo Una monografía O un trabajo La grande ¿Cierto? De algún tema Que me están dejando Necesito tener Un índice ¿Cierto? Pero ese índice También tiene subíndice ¿Cierto o no chicos? ¿Recuerdan que les había enseñado En tabla de contenido Cómo crear un índice Manualmente? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan o no? Bien Miren No ya bueno Lo vamos a recordar ahora ¿Ya? No se preocupen Lo vamos a recordar ahora ¿Ya? Miren Aquí vamos a poner En el árbol mágico Vamos a poner Control Enter ¿Por qué profesor? Otra vez repito Delante de la letra De la letra E De donde empieza Árbol mágico Solamente delante de la letra No estoy seleccionando El texto ¿Está bien? Vamos a poner Control Enter Control Enter ¿Qué haces? ¿Acuerdan? Hace un salto de Páginas Otro página Ya Miren para su libro Ahora Hago un clip por aquí Hago un clip por aquí ¿Está ahí? Hago un clip por aquí Ahora ¿Qué es lo que voy a hacer Por eso? Por ejemplo ¿Ustedes se han dado cuenta Que aquí me aparece normal Sin espacio Título 1 Título 2 Esto de aquí Miren Desplieguen ahí ¿Se han dado cuenta? ¿Sí? Ya Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Mira 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 Maffi Mira Bueno No está Pero lo verán En el video Sí, mira A ver Delante de la letra E Ponle un Control Enter Para que haya un salto Una página en blanco Antes Ese ya está Ya Ahora sí Vamos Van a seleccionar Todos Mira Selecciona primero El árbol mágico El título El árbol mágico ¿Les parece? ¿Seleccionaron el título? ¿No? Ya Sí, profesor Ahora Ya, gracias Ahora hagamos un clic Donde dice título 1 Un clic Donde dice título 1 ¿Ven ahí? Título 1 Un clic ¿Lo hicieron? Ya está, profesor Ya Sí Ahora sí Aquí donde dice moraleja Donde dice moraleja Donde dice moraleja Moraleja Vamos a ponerle Por ejemplo Donde dice Título 2 Título 2 Está ahí el título 2 ¿Lo tienen? Ajá Título 2 Listo Ya está ya Título 2 Ahora Vamos donde dice aquí El elefante fotógrafo Seleccionando el elefante fotógrafo Y vamos a ponerle Título 1 Título 1 ¿Está bien? Título 1 ¿Ok? Título 1 Bien Listo, profesor Ya está ya Ahora Ya está, profesor Gracias Ahora en moraleja En moraleja Selecciono la moraleja Y le ponemos Título 2 Título 2 Título 2 ¿Se han dado cuenta Que cuando hago título 2 Título 2 Perdón Se crea título 3 De la nada ¿Sí o no? A la mano derecha Acá miren Sí, sí, sí Claro Pero yo no lo voy a poner Título 3 Ajá Ahora El cuervo y la culebra Voy a seleccionarlo Y le voy a poner Donde dice título 1 ¿Por qué, profesor? ¿Estás jugando? ¿Estás haciendo así? No, no, no Ahorita lo van a entender Título 1 ¿Ya? Título 1 Ya está Ya, listo Ahora Los navegantes También voy a seleccionar Y le vamos a poner Título 1 Título 1 Título 1 Los navegantes Es un cuentito Título 1 Listo, profe Ya le puse título 1 Ya Ahora despliego Y ahora donde dice El lobo orido Y la oveja El micro un ratito Por favor Bien Selecciono Aquí el lobo y la oveja Y le pongo también Título 1 Ok Título 1 A ver Título 1 Ya está Ahora Voy arriba Vamos arriba Una vez que le hemos puesto todo Y automáticamente Van a observar Qué es lo que aparece aquí Si yo le pongo acá Mirenme Hago clic aquí Voy a referencias Mira Voy a referencias Voy a referencias En la hojita En la hojita 1 Ya En la hojita 1 Donde quiero que se presente Pongo un clic Referencias Y le pongo Tabla de contenido Ya Tabla de contenido Y le voy a escoger Donde dice A ver Tabla automática 2 Tabla automática 2 Tabla automática 2 ¿Encontraron referencia Y tabla de contenido? Tabla automática Y profe Ya Uy profe Y solo Tipo Tipo Libros Títulos Ajá Ahora ¿Se han dado cuenta Por qué le puse título 2 A moraleja Y a la siguiente moraleja? Sí profe Índice Índice ¿No? Dos puntos Le hago un enter Para una separación Entre el índice Pero ese índice Está azul No me gusta Vamos a cambiarlo Podemos hacer todo ¿Sí o no? Somos expertos Cambiando todo Sí Vamos a cambiarlo Le ponemos acá Automático Le puedo poner acá Control T O lo centro ¿No? Le puedo bajar el tamaño ¿No? Le puedo cambiar de fuente Puedo poner en negrita Cursiva Y ya lo tengo ¿Se dan cuenta? Entonces profesor Si yo he avanzado mi trabajo Le estoy poniendo así Cuando yo quiera poner más temas O más cuentitos ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí dice actualizar tabla ¿Cierto? Arriba dice actualizar tabla ¿Sí o no? Miren Arriba dice actualizar tabla Cuando selecciono la tablita Arriba me dice actualizar tabla ¿Cierto? Chicos Ya Le hago un clic en actualizar tabla Le hago un clic en actualizar tabla Y me dice Word está actualizando la tabla de contenido Seleccione Una de las opciones que quiere Actualizar solo los números de la página O actualizar toda la tabla Si le pongo actualizar toda la tabla Le voy a aceptar y normal Si le he agregado algo más Me va a actualizar Si se han dado cuenta Donde dice el árbol mágico Me ha llevado a la página 2 ¿Por qué profesor? Porque la página 1 Está en el índice ¿Sí o no? ¿Está contando acaso la página 1? No ¿Cierto? No ¿Ok? Entonces de esta forma Nosotros podemos hacer mucho más rápido Nuestro trabajo Puesto que no sabían esto Para hacer su trabajo ¿Sí o no? Profe no ¿Y es fácil o no? Nosotros lo hacemos parecer fácil Profe Dime A mí me salen unas flechitas A ver, a ver Muéstrame tu Muéstrame tu pantalla A ver, a ver ¿Quién, quién, quién? A ver, Dana Muéstrame tu pantalla Por favor ¿Se ve? Ah, ya, ya, ya Sí, le ha puesto tab Ya Ve a inicio Ve a inicio Ve a inicio Inicio Ya El botoncito ese de la P Que está abajo de vistas Ajá Ya Otra vez ¿Por qué te sale tab? Muestra la tabulación Dime Una consulta ¿Otra vez Te han estado utilizando esto, no? Este, tu máquina Ya Vamos a ir Vamos a opciones Archivo opciones Vamos a ponerle donde dice Este, revisión Ya Vamos a ver ¿Qué dice? ¿Qué dice mostrar? Baja, baja Mostrar Te dice Autográfica Sigue, 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 sigue Sigue abajo Ya Presentación Dale, clic en presentación Arriba Presentación Arriba, revisión Dice presentación Arriba, arriba La mano izquierda La mano izquierda Presentación De revisión Arriba dice presentación ¿Lo ves? Ya Ya, quítale Chelle donde dice tabulación Ya, dale a aceptar Acepta No, acepta abajo Ajá Ya está, viste No, es que lo que te digo Es que te acuerdas Que otra vez Te acuerdas que otra vez Le quitamos Este, a tu hojita Le quitamos las líneas Que había en los párrafos ¿Qué pasó? Ajá Me asustaste Bueno, te digo De repente Este, a un familiar Tuyo usa Usa el ordenador Para checar documentos ¿No? Ah, no Aunque a veces Le presto a mi mamá A mi papá Pero no Ah, bueno Bien Entonces, estamos bien hasta ahí Listo chicos Entonces, ¿les pareció Re contra fácil eso? Ahora vamos al otro Hay otro que dice Por ejemplo Ya hicimos cuento para niños Ejemplo de índice Y subíndice Lo que acabo de hacer ahora Pero ahora ¿Para hacer con qué? Miren Otro tipo de texto ¿Está bien? No está presionando No está presentando pantalla Profe Ah, voy perdiendo Ya listo Ahorita presento Pero ya tienen el archivo descargado ¿Cierto? Compartir Sí Bien Ponemos aquí Donde dice ocultar Listo chicos Hasta ahí estamos bien Bien Entonces, tenemos nuestro archivito acá Ejemplo de índice Sí Este es Este texto ya es algo más serio Que los cuentos ¿Cierto? Entonces ¿Qué voy a hacer profesor? Vamos a hacer un clic aquí Adelante de la letra P Y le vamos a hacer control entre Ya saben lo facilito que es O sea ¿Qué profesor? Cuando yo voy a hacer un trabajo Copio y pego todo de internet Y una vez que le ha regalado los títulos Todo Ya saben cómo va Copian y pegan Después ¿Qué hacían los chicos? Rebobinando Repasando Selecciono todo el documento Con control E ¿Cierto? Control E Selecciono todo el documento Así tengas 2, 3 hojas 500 hojas Lo que sea ¿Está bien? ¿Sí? Si una parte está mayúscula Y otra minúscula Le ponemos chip F3 Para poner uniforme todo ¿Cierto? Apunten ahí Chip F3 De esa forma Lo hacemos más rápido Pero eso no me funciona con chip F3 Chip FN Y F3 La tecla FN Es para activar Desde el F1 Hasta el F2 ¿Está bien? Listo profe Ahora Quiero cambiarle algún nombre ¿Qué combinación de tecladera? Control L Para cambiar nombre Por ejemplo Control L Buscar y reemplazar Si quiero reemplazar O buscar algún texto Si le pongo Control L Me va a aparecer ahí ¿Sí? Por ejemplo Le pongo pobreza Quiero cambiar pobreza Mira Pobreza dice ahí Por ejemplo Ah Mira, mira Lo voy a enterar Lorena Creo A ver Sí Hola Lorena ¿Cómo estás? Buenas tardes Qué bueno que pudiste ingresar Bien Ahora sí Entonces acá Por ejemplo Su índice Listo Ya está Pobreza Por ejemplo Pobreza lo cambiamos Por locura Locura Por ejemplo Pobreza por locura Aquí me dice Aquí me dice reemplazar todos O reemplazar Si le hago un clic En reemplazar todos Me dice Se han realizado seis reemplazos En la selección ¿Desea continuar buscando en el resto de documento? Yes Sí Ya está Se cambió ¿Viste? En todo el documento cambió pobreza por locura Mira Vesta Acá decía pobreza Cambió locura ¿Sí o no? Sí profe ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Recuerden Control L Busca y reemplaza ¿Ok? Control Z Deshace Control Y Rehace ¿Está bien? No se olviden de eso Control T Centra Control Q Izquierda Control D Derecha ¿Qué es eso por esos ejercicios? No El texto lo ponen al centro A la derecha O a la izquierda ¿Sí? Ahora Interlineado Si quieren un interlineado Selecciono Lo tienen aquí Recuerden Ahí lo pueden poner uniforme El interlineado No se preocupen ¿Ok? Ok profe Listo Hasta ahí ya tienen el documento Ahora Una vez que he hecho todo ya Todo mi chamuyo Mis dibujitos Todo para mi trabajo Saca chévere El índice ¿Cómo lo hago? Ya les enseñé una vez Y se lo vuelvo a enseñar Adelante del primer título Que has hecho Le vas a poner Control Enter Control Enter chicos Control Enter Listo Ya está Ya está Chévere Ahora vamos a seleccionar el primero Recuerden que el subtítulo Viene a ser título 2 Y si hay otro subtítulo Dentro de ese subtítulo Le ponemos título 3 ¿No? Yo lo voy a seleccionar acá el primero Principales tendencias En el actual mapa político Del latinoamericano Selecciono Y le voy a poner título 1 Título 1 Listo profe Se puso solito ¿Lo puedo cambiar después? Claro que lo puedes cambiar Le puedes hacer de todo Ya les enseñé eso Desplegamos Y seguimos viendo Seguimos viendo A ver Sistema político debilitado Selecciono Selecciono Y le pongo título 2 No, título 1 Título 1 también Título 1 ¿Está bien? Título 1 Porque es título Título 1 Listo Sigo desplegando Sigo desplegando Sigo, 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 sigo ¿Ok? Bien Aquí donde dice las sorpresas y sorprendidos Vamos a seleccionarlo y le voy a poner título 2 Como subíndice ¿Ok? Como subíndice Título 2 Título 2 Título 2 Ese es subíndice ¿Qué es eso profesor? Que va a estar primero Y este va a estar con una línea hacia adentro Ahorita lo voy a mostrar Aquí por ejemplo Mapa político de Brasil Selecciono Y le pongo Título 1 ¿Ya? Título 1 Profesor, y si un ejemplo Si quiero que salga como título 3 A ver Voy a ponerle título 3 Para que vean cómo va a salir en el índice ¿Ya? Título 3 Por ejemplo Título 3 Título 3 No importa Ponle control Z Vuelvelo a seleccionar Y ponle título 3 Como jugando Si lo han hecho Pónganle control Z Deshace Seleccionan otra vez Y le ponen título 3 ¿Sí? Bien Y aquí tendencias regionales Le vamos a poner título 1 Seleccionamos Y le pongo título 1 Estamos haciendo ejemplos ¿No? Título 1 Sigo desplegando Sigo buscando Sigo, sigo, sigo Y ya no hay más título Ya no hay más título Ahora sí Vayamos a ver todo lo que hemos hecho arriba A ver No hay nada profesor Claro ¿Por qué? ¿Qué tenían que hacer después? Referencias Referencias Tabla de contenido Referencias Tabla de contenido Referencias Tabla de contenido Y poníamos Tabla automática 2 Tabla automática 2 ¿Sí? Tabla automática 2 Le hago un clic en tabla automática 2 Y automática A ver, perdón Control Z Tengo que ir arriba Arriba tengo que ir No he ido arriba A ver, disculpen Hagamos un clic aquí Le ponemos referencia Tabla de contenido Y le cogemos tabla automática 2 ¿Salió o no salió, chicos? ¿Se han dado cuenta? Miren Sistemas políticos debilitados Le puse número 2 Sorpresas y sorprendidos Dice Las crecientes dificultades Para auscultar La realidad regional ¿Cierto? Aquí Mapa político en Brasil Mapa político en Brasil ¿Se han dado cuenta Que cuando puse título 3 Va bajando así? ¿Cierto? ¿Sí o no? Me dejo entender Profesor ¿Por qué no salió La página 3, 4, 5? Porque el sistema político Ajá Claro Está bien, Dana Sistemas políticos Debilitados Están en la página 3 En la página 4 Y en la página 5 ¿Cierto? Después viene la 6 Que viene su título Dentro de después Viene el mapa político en Brasil Y al último Tendencias regionales ¿No? Y aquí Como le digo Podemos ponerle índice Índice Dos puntos Le damos una separación Entre el texto Le pongo aquí Por ejemplo Profesor A mí me gusta ponernos A la derecha Control D Derecha ¿No? Porque hay índices Que salen así ¿No? O no me gusta Profesor Me gusta en el centro Le ponemos Control T Lo centro Y le cambiamos El formato Seleccionamos Seleccionamos Y le ponemos Otro tipo de fuente ¿Cierto? Otro tipo de fuente A ver Selecciono Y voy acá Y empiezo a jugar Le pongo automático Le cambio de fuente No solo a eso Le puedo cambiar Todo el texto ¿Cierto? ¿Si o no? ¿Ven? Ahí le pongo Le cambio Y si quiero Achico el tamaño De la letra Y automáticamente Ya lo tengo ¿Cierto? Entonces de esa forma Ya tenemos Lo que es el Índice ¿Cierto? Bien chicos Entonces ya aprendimos A hacer un índice Y hacer un subíndice Cada índice Con su subíndice ¿Cierto? Bien Entonces de esta forma Ya tenemos Todo nuestro trabajito ¡Hola! ¡Ay! ¡Ya está! Chévere Muy bien Y les pareció Les pareció Interesante Esto que hemos hecho ¿Cierto? ¿Si o no? Si Si Eso le va a servir Para siempre chicos No se preocupen Dime Profe Esto Esto tiene un subíndice Claro Es índice y subíndice O sea Cuando usted ha visto Que por ejemplo En el licuantula Es un libro Ahí aparece por ejemplo En el página 1 ¿No? Abajo sale como un subtítulo Página Que es lo que contiene La página 1 Y dentro de ese subtítulo Hay otro subtítulo ¿Cierto? Si me dejo entender A eso es a lo que me refiero ¿Si? Bien Ahora Ya que tenemos ese Ya grábenlo Guárdenlo Vamos a abrir ahora Utilizando herramientas Voy a cerrar esto Para no tener mucho humor Profe ¿Me da un ratito Para ir al baño? Ya no te preocupes ¿O quieres salir a break Todos de una vez chicos? Veinte minutos ¿Les parece? Sí ¿Ah? ¿Están de acuerdo chicos? Profe ¿Pero no era break Lo que había dejado antes? No Estaba descargando imagen Ah Ya Entonces vamos a seguir Entonces normal Vamos a esperar a Dana Que vaya al baño Vamos a seguir No se preocupen Bien Entonces tenemos acá Un dice Utilizando herramientas ¿Está bien? Utilizando herramientas De fuente De párrafo ¿Ok? Bien Todos tenemos este texto ¿Cierto? Bien Espero que no te preocupes Sí, sí, sí No te preocupes A ver Lo otro lo guardan Por favor O yo lo voy a eliminar Porque no Y ya lo hice A ver Ya Utilizando herramientas ¿Cierto? ¿Qué es eso profesor? Aquí como verán En el pdf Que yo les he pasado Miren En prácticas A resolver Vamos a ver Acederando Ustedes son cbkit Ya Aquí, aquí A ver, a ver, a ver En prácticas A resolver Yo les voy a poner Por ejemplo acá Yo les puse Doc2 Sí, este es Doc2 Doc2 Que está en pdf ¿Cierto? Está en pdf Doc2 Que está en pdf Doc2 Ahora sí Desplegamos acá Abrimos Y nos va a aparecer ¿Ah? Pero el resto Del campus Se vuelve Se... Se cierra Ajá Sí, me acabo de cerrar Sí, es normal No hay problema Para los que vayan abriendo Ya lo tienen ahí Muy grande, ¿no? Como verán Para que vean Que no soy tan malo Ya les he dado Digitado esa parte ¿Cierto? ¿Sí o no? Ah, ya profe Ustedes quieren que lo haga Pero sí, ya volví ¿Puedes repetir por favor? Sí, sí, mira A ver Mira este Aquí Vamos acá Por ejemplo En nuestra página En nuestro campus Voy a poner acá Un clic Bien En nuestro campus Vamos ahí Donde dice Práticas Práticas MS Word Práticas a resolver ¿Está bien? Práticas a resolver ¿Lo tienes? Práticas a resolver ¿Salió? Sí Ya Le hago un clic Práticas a resolver Le hago un clic Práticas a resolver Práticas a resolver Y ahora Me aparece esto Vamos a hacerle un clic Donde dice Doc2 Doc2 ¿No aparece? ¿No aparece nada? Sí A mí me aparece Yo quiero abrirlo con Paint Claro Se abre con Paint No hay problema Se abre con Paint Doc2 Y se va a abrir esto Se abre esto ¿Cierto? Bien Vamos a visualizar Si se dan cuenta La primera Donde dice El video proporciona Una manera eficaz El mío El mío Se abre con fotos Ya no hay problema Puede abrirse con foto O con Paint No hay problema en eso Este Dana Bien Ahora sí Mírenme Seleccionamos Y ahora dice El video proporciona Una manera eficaz ¿Cierto? Bien Y sale como primera línea O sea, gría francesa Es primera línea Como verán Yo ya no les he dado Para que digiten Les he dado digitado Para que vean Que soy bueno ¿Ya? Profe A mí me sale como una foto Sí, pero Claro En fotos sale Foto O puede salir como Paint A mí me sale en Paint Como también Álvaro Puede salir así O como foto Dependiendo de tu formato No hay problema Ajá Pero yo les he pasado Por Whatsapp Les he pasado el texto ¿Cierto? Ya no tienen que digitarlo Vamos a darle formato ¿Está bien? Bien El primero dice El video proporciona Una manera eficaz Para ayudarle a demostrar ¿No? Entonces pongo acá Ajá Primera línea Selecciono El texto Selecciono el texto Vamos a ir a párrafo ¿Recuerdan? Párrafo ¿Encontraron? Párrafo Miren Párrafo ¿No tienen? Párrafo ¿Pero se puede repetir por favor? Sí Seleccionamos el texto Seleccionamos el texto Que tenemos A ver si está grabando Si está grabando Miren Seleccionamos el texto Seleccionamos el texto Y vamos a poner aquí Donde dice Párrafo ¿No tienes? ¿No tienes? Sí Ya En párrafo Vamos a ponerle acá Donde dice En especial Esto es un tipo de sangría Primera línea Vamos a ver primera línea ¿Ves? Se muestra como el pdf Como en la captura A ver Ah, sí Primera línea Tiene razón Claro Ponemos primera línea Primera línea Y aquí Puedes ver la lista previa Claro Primera línea Selecciona el texto El texto Y te vas a un clic aquí Mira Donde dice párrafo Hay una flechita Ahí ¿Cierto? Le hago un clic ahí ¿Ya? Y aparece esto Vamos a ver lo que es sangría Primera línea Sangría francesa no Sino primera línea ¿Por qué? Si yo le hago un clic Primera línea Mira la vista previa Que aparece acá ¿Viste? Ah, ya entendí Profe Así aparece Claro Pues así aparece Primera línea Y le doy a aceptar ¿Ya? Le damos a aceptar Listo Vamos a ver Listo Listo Gracias Está un color azul ¿Cierto? Vamos a hacer lo más parecido posible al diseño Ponemos por acá El efecto ¿No? Ya está Profe Color azul ¿No? O perdón Azul claro O celeste Como ese En su formato ¿Ya? Ahora Ya está Ya chévere Muy bien Ahora sí Vamos a ver el siguiente En el siguiente Que me dice En la captura De la imagen ¿No? Me dice Todo esto está En letra capital Profe ¿Qué vamos a hacer? Primero seleccionamos el texto Seleccionamos el texto Seleccionamos el texto Y vamos a hacerle Por ejemplo Vamos a seleccionarlo Y voy a poner acá Mirme Seleccionamos sangría francesa Ajá Todo, todo, todo Si hay una parte que no se va Pues con el otro Lo acercas nomás Ah perdón Todo no pues Eso profe lo hace con Con el de arriba ¿No profe? Si Y profe Pero ¿Cómo? Así, así Mirá Selecciona Con el clic izquierdo Seleccionalo Ajá Ya está ¿Ah? Ya Pero se va la parte Nada más de arriba Ah ya No Es que tienes que tener pulso Un poco de pulso Nomás ¿Se acuerdan que antes a mí También se me fue hace un rato? ¿Sí o no? No Lo que pasa es que Mire profe ¿Ah? Ahora profe No Mire Ahora Ahora Se me va nada más La parte de arriba La primera línea Sí A ver A ver Preséntame tu pantalla Preséntame tu pantalla Mariana Ajá Ok A ver Mafi Anthony Lorena ¿Todo bien? ¿Cierto? Sí profe Ya Profe Si se pone que Eso es lo de arriba Claro Pero tienes que seleccionar Desde párrafo Vuelve a seleccionar párrafo Ya ¿Dónde profe? Selecciona Dice para otorgar Otra vez selecciona Pero selecciona bien Veo que no te estás seleccionando bien Selecciona bien Para otorgar Selecciona todo el texto Todo el párrafo No, no Solo el párrafo Ya Ahora sí Ve arriba Ajá Y despliega Sigue, sigue No, no, no Estás seleccionando mal Contra Z Vuelve a seleccionar bien Selecciona bien A ver, mira Selecciona desde para Hasta que desees Hasta que desees nomás Vamos a hacer un truco Desde para Ajá Hasta que desees Hasta ahí nomás Ahora sí Mueve arriba Trata de darle ahí Ajá Pulso, pulso, pulso Sí, sí, sí Tú mismo eres Habla Todos estamos Prociba a todos Contra Z Tienes el mismo texto O sea, realmente tienes que tener pulso Contra Z Ya Ahora, otra vez Selecciona el texto bien Seleccionalo Ya Tresiona Ya 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 Ahora sí Mueve Ya está Ya, ya Después le mueves el otro Sigue, sigue, sigue Ya, ahora mueve el otro El de abajo mueve El de abajo Suelta Suelta el de abajo No, no Suelta el de abajo El de abajo Ya, el de abajo La otra flechita La que te falta Se hace parado ¿Cierto? Ah, ya Claro Ya, ves Ya Pero el otro se va Ya, pero acerca el otro Claro El detalle que tienes que seleccionar Ahí está, ves Ya está Ya, ya está Suelto Listo Ya, ahora mira Vas a hacer lo siguiente ¿Ya? Vas a hacer lo siguiente Mira Vas a seleccionar Vas a seleccionar ¿Ya? Selecciona Y vas a ir donde dice Este, diseño Diseño de página Diseño, perdón El párrafo Sí, diseño Todo el párrafo Diseño Ajá Diseño Arriba diseño Todos saben lo que está haciendo Mariano Diseño A la mano derecha dice Borde de página Vamos, borde de página Vamos allá Listo Escoge un bordecito Que tú desees Ya Pero quítale los lados laterales ¿Profe? ¿También puede ser Este, con Arte? Sí, no hay problema Pero ya Ahora quítale Personalizado ya Quítale personalizado los bordes Los que están a los costados Lo que están a los costados Personalizado ¿Esto? Sí, pero solamente Los bordes Lo de arriba y abajo No, que esté como Una hamburguesa Ajá Selecciona ahí Quítale En la misma imagen En la misma imagen Dale un clic ahí No, no, no Ese que esté Ese que esté Ah, ese sí Exacto Ya, dale Dale a aceptar Ya Ya, ahora sí Se supone que está con selección ¿Cierto? ¿Dónde está? No, no Le has dado todo el párrafo Ese párrafo Le has dado el documento Contra Z, contra Z, contra Z Ya, otra vez Diseño de página No, no, no Contra L, contra L Contra L, contra L Ya, listo ya Arriba Borde de página Borde de página Ya Ahora vea A la mano izquierda Hice bordes A la mano izquierda Hice bordes Ya Ahí escoge Ajá Y pensé que estabas ahí Ajá Ya, pero pone No, no, no En párrafo Que diga No en texto Sino en párrafo A la mano derecha Dice texto Ponle párrafo ¿Ah? Ya, listo Profesor, ¿cómo se puede poner Eso de arte? ¿No? No, ese es en borde nomás En el borde de página Pues se dice aquí O bar Ya Ahora quítale Así como hiciste hace un momento Solamente muestra Arriba y abajo A los extremos Ya Dale a aceptar Ya Ahora sí No le quite la selección Vamos a insertar Vamos a la ficha de insertar Insertar Arriba, arriba Insertar Ajá A la mano derecha Dice letra capital Abajo de word art Despliega Ajá Escoge el segundo En texto Sí Ya, listo Ya Ahora vamos acá Donde dice inicio La ficha inicio La ficha inicio ¿Puedes repetir, por favor? Sí, ahorita lo hago con el mío Quiero terminar con Mariano Sí, Dana No te preocupes Bien Seleccionamos aquí Donde dice la letra Vamos a ponerle color rojo ¿La letra? Ah, no Al costado Al costado Dice la letra En fuente Ajá Ya, ponle color rojo Ya Ajá Ahora sí No, pero a todo Solamente la letra capital Apuesto a todo Al texto Al texto Ya, letra de color rojo Ya Seleccionaste todo el borde Selecciona todo el borde otra vez Todo, todo Todo el párrafo Todo el párrafo Selecciona Todo el párrafo Seleccionaste todo el párrafo Todo el párrafo Listo Ya ¿Qué? En la letra capital no está seleccionado Ah Todo, todo, todo ¿Pues lo cómo? Ya Ahora sí Ve a diseño A diseño Diseño, diseño A la mano izquierda Hice borde de página Borde de página Ya Ve a sombreado 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 Ya Ponle un color de fondo Semi rosado Despliega Semi rosado O rojito Sí, sí Uno que se ve rosado O rojito No hay Arriba de la garaja Acá hay uno Acá profe Por ejemplo Así Por ejemplo Así Así Sí, está Sí, está Sí, está Sí, está Ok, acepta Está Dale, acepta No Acepta Está Está Ya, listo Ahora sí Voy a presentar el mío Voy a hacer el mío Yo Ya Ahorita lo hago No te preocupes Ya Ahora sí Toda la pantalla Vamos a poner acá Donde dice Selección Compartir Listo Bien chicos Ahora sí Vamos a continuar Ok Ahora yo voy a hacer Mi diseño Listo Adana Ahora sí Mafi ¿Todo bien? Ya está Profe Ya Ahora sí De acero Nos quedamos aquí ¿Cierto? En el primer Párrafo ¿Sí o no? Ok Bien Ahora Ya Ahora voy a seleccionar El párrafo de abajo El párrafo de abajo Selecciono El T del párrafo Solo el párrafo Y me voy a ir Donde dice Borde Diseño Bordes Pero no de página Sino borde de párrafo Miren Borde de página Borde aquí de página Ya Borde de página Pero no voy a ir a página Porque sería todo el documento ¿Cierto? Nos vamos a ir Donde dice bordes Bordes Ok Le ponemos bordes Siempre tienen que hacerlo En este orden Al final que le hagan eso Le ponemos letra capital Seguro algunos Se han adelantado Le han puesto letra capital Y después le han puesto el borde Y se ha puesto como una línea clara Ahí en la letra capital No, no, no Vamos a hacer esto Como yo les estoy diciendo En este orden Primero el borde ¿Ya? Escojamos cualquier borde A ver Acá yo tengo este borde ¿Ya? Este borde escojo ¿Le puedo cambiar el color profesor? Exacto Ya está Pero Yo le quiero quitar Esto de aquí Que esté como una hamburguesa Imaginemos que aquí dice huevo Miren No es necesario que tienen que hacer clic acá Yo puedo hacer un clic acá Dentro de la imagen Y lo quito O lo pongo ¿Se dan cuenta? Ya Listo profe Ahora sí En ancho Vamos a dejarlo en tres Aquí tiene que decir párrafo Hace un momento En lo que tenía Mariano Le salió como texto No Tiene que decir párrafo Está bien párrafo Listo profe Le ponemos aceptar Le ponemos aceptar Exacto Aceptar Ya está Sigo con la selección Que amo Perú No Con la selección que hemos seleccionado ¿Está bien? Bien Vamos a poner aquí donde dice Ahora diseño Vamos a ir acá Perdón En insertar Antes en insertar Miren No he quitado la selección Insertar Letra capital Y voy a poner el segundo En texto El segundo En texto ¿Está bien? Bien Listo En segundo En texto Listo profe Ahora No importa que salga esto Dime Ya está Ya terminé Ahora seleccionamos el párrafo Otra vez Porque he quitado la selección Seleccionamos el párrafo Todo el párrafo Y nos vamos Donde dice acá En inicio Vamos a ponerle Color de texto Rojo Miren Color de texto Rojo ¿Ok? Color de texto rojo ¿Bien? Bien profe Ahora que vamos a hacer Chicos están ahí ¿Sí no? Sí Ya Ahora vamos a poner aquí donde dice diseño Y a la mano derecha Y a la mano derecha Dice por ejemplo Color de página No Borde de página Borde de página Hacemos un clic en borde de página Y me voy a sombreado Otra vez Seguimos con la selección Me voy a borde de página Pero esta vez me voy a sombreado Sombreado Aquí tiene que decir párrafo No texto Tiene que decir párrafo Por favor No texto Párrafo Color El color que más se parezca Yo le pongo este por ejemplo Naranja en énfasis Le pongo este Si ustedes desean ponen otro Le doy a aceptar Y automáticamente se va a ver este color ¿Ven? Y ya está Ahora le hago un clic afuera Y quedó bien ¿Ven? ¿Sí? Bien Aquí estoy haciendo lo más parecido posible Como está este diseño El que se muestra En la imagen ¿No? Bien Acá le han puesto más interlineado Pero yo no decía poner interlineado En el siguiente Me dice los temas y los estilos Ah profesor Ya me acordé Primero tengo que ponerle el borde Después le pongo la letra capital ¿Cierto? Y chat Así es Vamos a poner acá Selecciono acá Y le pongo un borde Diseño Borde de página Ok profesor Pero vamos a poner borde de página No Borde Clic en borde Selecciono Aparece por defecto en borde Pero vamos a ponerle borde de párrafo Borde de párrafo Escojo un borde Vamos al borde A ver 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 Listo Le pongo cualquier color Vamos al color Tu va Tu va Ahora En sombreado Vamos a ponerle un sombreado una vez Sí Vamos a ponerle todo Ok Sombreado Ya ustedes lo están haciendo más rápido que yo seguro Y ahora le doy a aceptar Ya está Ahora una vez que le he puesto esto le pongo insertar Letra capital Le pongo en texto Y voilà Ya está Cierto Salió chicos Otra vez Selecciono el texto A ver Está en blanco Cierto Selecciono el texto Primero Voy a ponerle un borde Si deseo para eso ponerle otro borde Ponle otro borde No hay problema Pongo otro borde Acá Pero en qué En borde Casi me equivoco Borde de párrafo Borde de párrafo Listo Le quito acá Pero solo quiero hacerlo como el arriba No hay problema Es tu diseño No te preocupes No se preocupe joven Haz clic aquí Haz clic aquí Ahora Le vamos a aceptar Ya está Ese sí profe Tiene que ser completo ¿No? También tiene que ser Como hamburguesa Mira ahora Ahora lo estoy haciendo como hamburguesa ¿Sí? Selecciono Estoy haciendo el diseño que yo quiera Ahora selecciono La pongo insertar Le pongo letra capital Ya está Ahora le hago un clic por acá ¿No? Quiero ponerle un borde Profe Selecciono Selecciono Con letra capital y todo Voy aquí donde dice diseño Borde de página Sombreado Así como hicimos arriba Sin color Con colores Ya está Acepto ¿Ven? Y ya está chicos Ya está Ya le puse ahí ¿Ven? Hasta ahí vamos ganando Ya tenemos nuestro diseño Va uno ¿Para qué profesor Este diseño para Cuando hagas un trabajo Tú puedes ¿No? Seleccionar lo más llamativo Lo más interesante De esta forma Recuerden Todo lo que les estoy enseñando Aquí en Word Lo vamos a aplicar En PowerPoint No se vayan a olvidar De eso por favor ¿Sí chicos? Todo lo que estamos haciendo acá Lo vamos a aplicar En PowerPoint ¿Está bien? Lo vamos a aplicar En PowerPoint ¿Está bien chicos? Sí profe Ajá Bien chicos Entonces vamos ganando Sí vamos ganando No hay que perder Retroceder nunca No hay que perder Sería la francesa Seleccionamos acá Seleccionamos el texto Nos vamos a inicio La ficha inicio Desplegamos en párrafo Desplegamos en párrafo Desplegamos en párrafo Y nos vamos A donde dice A ver chicos Nos vamos a donde dice Chicos Especial A ver Selecciona Selecciona el párrafo El último párrafo Y nos vamos aquí Mira En párrafo Ajá Sí En párrafo Aquí abajo dice Por ejemplo Especial Lineal no Línea ya le pusimos arriba Este es sangría francesa Mira Vamos a ver Vista previa Vista previa ¿Ves? Vista previa Abajo pueden observar La vista previa chicos Lo observan Donde está mi cursor ¿Cierto? Sí profe Aquí vista previa ¿No? Ya Ahora lo doy a aceptar Ajá Ahora ¿Qué color le puedo poner ahí Profesor? ¿Qué me dice mi imagen? Un color similar A ver Un moradito A ver Vamos a ver Ya está ¿Ven? Ya profe Ahora ¿Qué más le podemos poner? ¿Qué más tiene el diseño acá? Tiene un borde Y sí Vamos a ponerle un color de hoja Un borde de arte Y un color de hoja ¿Ya? Un borde de arte Vamos a ponerle Un borde de arte Todos juntos acá Diseño Borde de arte No borde así No de línea No Vamos a borde de arte Cualquier borde de arte Exacto Cualquier borde de arte Es en toda la página Claro Acá me dice todo el documento ¿Cierto? Y un color de hoja también Ajá Color de hoja Y ponle este Bordecito de arte ¿Sí? No le pongas El que dice Acá Estilos Como verán aquí Siempre recuerden Hice este documento Esta sección Solo la primera página Esta sección Todo el aceto La primera Todo eso tiene que ver ¿Está bien chicos? En este caso Vamos a poner aquí En el borde En arte Vamos a coger un arte Vamos a coger un arte chévere Un arte que vaya con ese dibujito A ver Tienen árboles Tienen plantas A ver Estrella puede ser A ver Planetas Planetas También puede ser ¿Puedo ir al baño Por favor? Sí, sí No te preocupes Ve al baño No te preocupes Hay plantitas Hay rosas A ver A ver A ver Ven Desplieguen todo Y buscamos Uno bueno A ver A ver A ver A ver 32 puntos Mira Color Vamos a ponerle color Otro tipo de color Acá A ver 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 Ya está Un color de hoja a ver color de hoja, diseño color de página ya está lo convertimos a PDF a ver, termina de hacer este diseño para poder hacer también, ya está quedando chévere, no se pueden quejar chicos, se ha oscurecido feo, ¿no? por su casa, ¿cómo está? chicos, ¿me escuchan? les habla la tigresa sí, profesor se ha oscurecido de la nada, ¿no? es así como si me hubieran tapado el foco ¿por qué? no la va a llover seguro, va a llover, va a llover va a llover ¿cómo vamos chicos? ¿cómo van a diseño? por acá no mucho, profe por donde yo estoy, no mucho ¿está lloviendo o está nublado? ¿está lloviendo? no, está un poco oscuro pero no mucho no, acá yo, como les digo, yo sigo cerca al mar y es como si me hubiera tapado yo así todo el sol, un ratito se ha ido, pero feo ya no es preocupada por el ingreso entonces yo como si nada no lo escucho ¿cómo vamos Mariano? pero vamos chicos ya no la vamos a dar esto no directamente es decir que paseamos conmigo es que es un poco digamos pero no, no, no está que se saliendo en el chat no lo escucho yo lo hago feo un rato ya, ya no no te preocupes a ver este pero se puede ver un ratito mi pantalla, es de que yo le cueste un borde, pero le quiero quitar porque sale blanco a ver, a ver, a ver, muéstramelo por favor ¿se ve? sí ah, ya, ¿tú qué quieres quitarle? el blanco que sale en el borde en el borde ah, no, 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 ese es el estilo del borde no le puedes quitar ahí, porque ese arte pues ya viene prediseñado ¿sí? viene prediseñado si quieres quitarle ese borde y no hay problema ok ¿ah? no, quítale cómo queda, está bonito está bonito el borde el borde, digo, el fondo está bonito, hace color ¿lo has buscado por internet? sí a ver, ya, está bien, ya, está bien, ya, está bien a ver, acá ajá a ver, a ver ¿qué es eso? ¿arreglos florales? no veo bien de aquí no sé hay calabazas también, ¿no? ajá ajá ya está ya, ¿ves? ya está son angelitos sí, está bonito, ahora sí se ve más chévere no tiene buena para diseño, ¿ah? tiene buena visión para diseño te quedó bonito está bien, ¿ah? está chévere, está bonito a ver, chicos este, muéstrame cómo les va quedando ya demostrada Mariano, ¿eh? Mariano, muéstrame el tuyo ¿cómo vas? Mariano Mariano se fue ah, en verdad, me pidió permiso para ir al baño, ¿no? bien Juan Pablo, ¿terminaste? sí, profesor sí, Dana, ya vi el tuyo yo le pregunto a Juan Pablo parece que también se fue al baño señor Mancha Mariano Mariano, ¿y tú? profesor, ya sí estoy estoy trabajando ah, ya, 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 ya está bien, está bien está bien, Mariano, no te preocupes bien bien, entonces vamos a seguir viendo aquí en el en el campus a ver, ya hemos hecho práctica miren, hemos hecho todo esto práctica calificada de work bueno, nos faltas al final ¿no? en prácticas a resolver ya casi lo hicimos todo mi horario de clase organigrama la zona trabajo de work esta fue, ¿no? sin duda aquí tenemos doc2 doc3 bueno, doc3 pero ya me está presentando pantalla ah, ya a ver toda pantalla bien, chicos entonces como verán aquí en el campus como verán en el campus hemos hecho casi la mayoría solo nos faltaría hacer el doc3 pero como el doc3 este, suena eso ahora sí pueden ver mi pantalla sí, profe ya el doc3 no lo vamos a hacer porque conforma texto ya hemos hecho eso mucho ya ¿sí? entonces, con lo demás nos quedamos solamente el doc3 no lo vamos a hacer ¿está bien? ahora, quiero que me presten atención todos están aquí la otra clase ya la otra clase vamos a avanzar esta parte que dice práctica calificada de work que voy a explicar cómo hacerlo porque lo vamos a hacer juntos ¿ya? o lo hacemos juntos de una vez ¿ya? de una vez para poder hacer la otra clase normal para hacer Excel o la otra clase sí, quiero hacerles Excel ¿les parece? vamos a poner la otra clase hacemos la práctica calificada de work ¿está bien? porque ya es la final ¿está bien? ahora, quiero hacer la introducción del Excel ¿ok? vamos a poner cierren sus trabajitos que ya tienen grávenlo cierrenlo necesito que me presten atención en lo que vamos a hacer a continuación por favor ¿sí? vamos a trabajar con hojas de cálculo ¿ok? mire, así me quedé el otro ¿cuál, cuál, Dana? preséntalo ¿dana? están presentando no, no, no ¿cómo me pico cuál es el tema de la máquina de la máquina está bien, está bien qué chévere le puse marca de agua el mismo título está bien ven su compañera como ha hecho todo su trabajito ¿cierto? ustedes también tienen que hacerlo así ¿está bonito, Dana? está chévere está bien chévere te felicito ya, ya ya ahora sí quiero que me presten atención todos ¿todos ya terminaron con su trabajito de work? ¿todos terminaron? me voy a tomar lo común sí ya a ver voy a poner acá vamos a presionar sí, Dana gracias vamos a presionar la combinación de teclas win R ya win R vamos a escribir Excel E-X-C-E-L Excel vamos a hacer una tablita ¿les parece? Excel E-X-C-E-L Excel le damos Enter se abre un ojo de cálculo profe profe dime Juan Pablo este yo ya acabé el ordenador ya chévere ahora sí grábalo grábalo conviértelo a PDF así como ha hecho este Dana conviértelo a PDF y yo también ya le hice en PDF también ya ahora quiero que todos por favor grábalo Juan Pablo después me lo vas a presentar te parece quiero hacer esto de Excel ¿sí? ¿está bien? sí todos me lo van a presentar después chicos tranquilos quiero que abran WinR y presionen Excel les aparece esto ¿cierto? aparecen diferentes tipos de ventanas pero no se compartió una pantalla ah verdad ¿quién compartió? ah verdad ¿no? ya ya otra vez lo voy a poner acá toda la pantalla listo voy a volver a cerrar el Excel ya listo ahora sí voy a poner WinR mira WinR WinR y voy a poner o sea WinR abre los ejecutables ¿cierto? ¿cuál es el ejecutable de Excel profe? lo ponemos en Windows EXC su mismo nombre su mismo nombre exacto su mismo nombre está bien ahora le damos Enter o aceptar como quieras yo le doy Enter ¿ya? a ver todo Mariano vamos vamos abre un Excel WinR abre ejecutable y se escribe EXC no tengo vencedo profe no me sale a mí no me sale le has puesto EXL ahora muestra tu pantalla sí igualito igualito Excel ahora muestra tu pantalla es que me sale con mayúscula a mí me sale con mayúscula toda la palabra mayúscula minúscula es igual no hay problema vamos a ver por qué no le sale a Juan Pablo a ver ¿cómo no ha avanzado profe? ¿cómo ha avanzado otra cosa profe? estamos abriendo Excel hemos terminado con el trabajito de Word la otra clase vamos a hacer la práctica calificada de Word como ya es la última porque ya casi hicimos todo ahora quiero hacer la introducción al Excel para hacer una tablita a ver pon WinR abre los ejecutables WinR WinR ya ahí escribe EX EXEL EXC E L C E L C T E L Excel dale Enter ya ah ya bueno claro está bien tú tienes el 16 ¿no? sí tienes el 16 ¿saben que ahora por ejemplo el Excel hay muchas chicas que ahora se llaman Excel ¿no? ¿han visto? ¿han escuchado por ahí? ¿qué es? el C Excel se llaman Excel por acá por mi casa hay unas niñitas que se llaman Excel ¿cómo lo deben discriminar? le deben decir ahorita te abrimos vas a hacer un cuadro loco vas a salir de eso bien WinR ponemos Excel Excel la abrimos ¿ya? abrimos Excel ya listo vamos a poner Excel y vamos a seleccionar donde dice libro en blanco te damos pero que no está compartiendo pantalla ya chicos 1, 2, 3 perdiendo 3 y dale me está diciendo a todas ¿ah? ya no provoca si queden chiquen no me voy a prof no me voy a llevar no me voy a ver bien ahora sí ponemos acá WinR Excel otra vez acá voy a cerrar mi pantallita otra vez voy a poner WinR y pongo Excel y le damos Enter listo ahora sí aparece diferentes tipos de ventanas te damos la bienvenida laser tutoriales tutoriales a la dinámica más cositas ¿cierto? nosotros vamos a hacerle un Enter en libro en blanco vamos a aprender nosotros mismos libro en blanco libro en blanco bien tenemos esta hoja ¿cierto? bien chicos miren lo voy a agrandar un poquito ¿a qué se le llama Zelda? Zelda se le llama la intersección de una columna con una fila Zelda se le llama la intersección de una columna con una fila ¿ok? a eso se le llama Zelda vamos a poner en cualquier Zelda chicos en cualquier Zelda voy a poner AS y acá al costadito dejando una ¿no? en el medio en cualquier Zelda no necesariamente tiene que ser en la Zelda C4 ¿qué es Zelda C4? o sea aquí esto es como jugar bingo chicos miren me voy a explicar acá yo justo ahí le pongo C4 ah bueno está bien no hay problema puedes ponerlo en C4 puedes ponerlo como desees no hay problema por ejemplo acá a ver control F1 ya control V mira aquí me aparece la ubicación de la Zelda esto se le llama cuadro de nombres pueden observar donde estoy seleccionando aquí por ejemplo a esto se le llama cuadro de nombres esto C4 es cuadro de nombres ok seleccionando rectangular este es cuadro de nombres ¿está bien? todo esto viene a ser cuadro de nombres ok C4 estoy en la Zelda C4 ok ok ya pero yo no no es necesario que lo pongan en la Zelda en la Zelda C4 donde sea ¿no? estamos haciendo una introducción aquí voy a poner por ejemplo 48 entre AS y 48 chicos ¿cuál es la diferencia? miren bien AS y 48 ¿qué diferencia ven? la alineación profe yo siempre porque una se va para la derecha y otra por la izquierda exacto la alineación entonces ¿qué significa eso? número cantidad se va a la derecha y texto ¿no? o contenido se va a la izquierda bien profe entonces estamos bien hasta ahí ok ahora por ejemplo voy a poner acá donde dice vamos a aprender a rellenar ¿no? lo que es este a ver vamos a escribir un número por ejemplo pongo 480 480 ¿está bien? AS 480 ¿está bien? abajo 480 ¿a qué se le llama punter? tengo tres tipos de punter este de cruz clara que selecciono cuando selecciono aquí me aparece una de cruz clara ¿cierto? si lo pinto de rojo parece como de ambulancia ¿cierto? bien si acerco si acerco el cursor en el medio me aparece un entreflechado dénse cuenta me aparece un entreflechado ¿o no? ¿se da cuenta? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? sí, sí, sí entonces ese entreflechado me sirve para llevar un rango de celas hacia otro rango de celas miren por ejemplo acá selecciono selecciono entreflechados pero acá miren a ver muévenlo por favor a ver mi móvil está fallando cierro acá ¿ves? mira lo puedo llevar hacia donde yo desee ¿te das cuenta? con el puntero entreflechado en los bordes puedo llevar donde yo desee está bien ahora profe ¿ustedes se han dado cuenta? dime profe cuando lo llevas profe cuando lo llevas profe eh no es cierto profe creo que ahí aparecen los comandos o sea no digo las celdas el nombre de celda claro está llevando las celdas ahora mírame miren Mariano miren chicos aquí aparece un puntito ¿qué puntito? este puntito a ver acá sí aparece ven ese puntito que está acá en la celda acerquen el cursor y le va a aparecer ahí un puntero de cruz fina ¿cierto? ¿sí o no? un puntero de cruz fina profe como así ya ese puntero de cruz fina miren acerquen el cursor presiono con el clic izquierdo puedo ponerlo a la izquierda selecciono acá a la derecha a la izquierda a la derecha y de pronto para arriba yo lo he hecho hacia arriba hacia abajo y me ha salido repetido claro 480 ajá exacto ¿qué significa eso? significa que estoy copiando el formato con la cruz fina copio formato código saski con la cruz clara selecciono las celdas mira selecciono estas celdas con la cruz clara quiero copiar y pegar o llevar hacia otro rango las celdas todos estos valores selecciono y aparece un puntero entre flechado ¿cierto? miren con el entre flechado los puedo llevar hacia donde yo quiera ¿te das cuenta? vuelvo a explicar miren selecciono con la cruz clara selecciono con la cruz clara ¿ya? ahora pongo el cursor en el borde en los bordes en los bordes y me aparece un entre flechado ¿cierto? el entre flechado me sirve para llevar un rango de celdas hacia otro rango de celdas ¿cierto? ¿sí? ¿me dejo entender? selecciono con la cruz clara y con el entre flechado puedo llevarlo perdón me fue yendo mi modo selecciono con la cruz clara y con el entre flechado y con el entre flechado lo puedo llevar hacia otro rango de celdas ¿está bien? ¿me dejo entender? y ahora el de cruz fina sirve para copiar formato o código sask entonces son tres tipos de puntero cruz clara cruz entre flechado y cruz fina ¿cierto? ¿sí o no? ahora miren siempre va a prevalecer el que yo escoja así como estoy copiando el formato con 380 si yo selecciono con la cruz clara esto miren toda esta columna ¿ya? y ahora mantengo las está seleccionado con la cruz clara ¿cierto? ahora aquí hay un puntito acerco el cursor y aparece una cruz fina lo voy a desplegar hacia la izquierda miren ahora suelto ¿y qué pasó? el cursor se borró todo ¡claro! he copiado todo el formato he copiado todo el formato sí todo el formato he copiado todo el formato he copiado todo el formato en blanco me dejo entender he copiado todo el formato en blanco me dejo entender ¿vieron? entonces profesor no tengo que estar borrando celda no ni que estuviera loco mira selecciono acá con la cruz clara así lo puedo hacer desde arriba con la cruz fina despliego y borro todo lo que está siempre va a prevalecer el que yo escoja ¿está bien chicos? siempre va a prevalecer el que yo escoja me dejo entender hello ¿están ahí? ¿qué fueron? sí profesor ah ya chévere sí profesor ya ahora sí por ejemplo acá ya tengo esto ahora vamos a trabajar ya que lo he borrado todo voy a trabajar con celis ¿a qué se refiere con celis? vamos a ver TV no Netflix tampoco 480 otra vez pongo 480 ahora se borramos así como yo he hecho 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 sí todos a ver escriban 480 a ver listo ahora sí vamos a seleccionar ya está seleccionamos con la cruz clara hasta abajo 3L hasta abajo 1, 2, 3 3L hasta abajo ¿les parece? listo ahora quiero que vaya quiero que vaya descargando de 3 en 3 o de 4 en 4 a ver ¿cómo vamos a ver? selecciono esto 1, 2, 3, 4 desplego aquí se relojó ya desplego aquí y ahora vamos logran ver esto que está en autosuma logran ver que estoy en autosuma abajo chicos ¿lo quieren verlo? sí, profe ya ahora arriba ahí me hice hacia abajo hacia la derecha hacia arriba dime aquí mira seleccionamos con la cruz clara hacia abajo cuando se ve hacia abajo estoy en la piche inicio estoy en la piche inicio desplego aquí desplego acá y vamos a ponerle en series clic en series a ver todos búsquenlo ahí clic en series clic en series clic en series ya está, profe no, no pues yo no he hecho a ver desplegamos no, no la veo ¿dónde está, profe? celdas seleccionó hacia abajo arriba desplegamos y pongo series a llenar, ¿no, profe? series clic en series ya está, profe listo aparece esta ventanita, ¿no? sale columna sin lineal ¿cierto? columna sin lineal sí ya, listo ahora en incremento en incremento vamos a poner a ver su internet está mal ¿cuál? ¿el mío? no no aquí me aparece lineal y me aparece en columna ¿cierto? en columna sin lineal ¿cierto o no? sí, profe ya en incremento voy a borrar dice incremento le voy a poner a ver chicos le vamos a poner incremento menos vamos a ponerle menos tenemos que ponerle menos a la mano derecha tiene su teclado numérico ¿cierto? vamos a utilizar como matemática básica asterisco es por slash es enter suma y resta y lo demás es con fórmula no se preocupen vamos a ponerle menos incremento menos a ver incremento menos a ver ¿qué le pongo? menos 23 menos 23 menos 23 ¿está bien? menos 23 vamos a ponerle menos 23 sale lineal y columna ¿por qué? ¿por qué lineal y columna? le ponemos menos 23 el límite no le pongo nada porque yo estoy seleccionando el rango ¿está bien chicos? una pregunta profe ¿cómo se pone resta? ¿con el mismo guión o...? no, 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 no a la mano derecha tu teclado tiene su teclado numérico ¿cierto? ¿dónde están los números? no profe en profe no, mi computadora no tiene ese tiempo de teclado nada más tiene los números arribito de las letras ya ¿y qué? ¿no es si no suma y eso para poner con chip y eso? con suma sí pero no sé dónde se lo resta ya, el guión usa el guión guión ya lo sé profe ya, menos 23 y ahora le damos a aceptar ok profe ajá le damos a aceptar profe y ahora miren ¿restó menos 23 o no? ¿se han cuentado? sí profe ¿sabes? cuando quiero escribir claro resta menos 23 ahora cuando quiero hacer un listado por ejemplo por ejemplo del 30 al 1 ¿qué haría? claro pongo acá 30 profe 30 menos 1 menos 2 claro pero tengo acá el número de fila si quiero estoy en la fila 33 30 sería 33 despliego busco acá para eso tengo mi columna mi número de fila ¿cierto? hay 33 ¿se dan cuenta? acá tengo mi número de fila claro con eso me guío si estoy en la fila número 3 más 30 33 ahora despliego acá le pongo series series le pongo series y aquí le pongo sale cronológica no sale lineal y columna ¿cierto? sale lineal y columnas sale lineal y columnas bien sale lineal y columnas y vamos a ponerle donde dice incremento vamos a dejarlo ¿en qué? vamos a ponerle a ver menos 1 menos 1 en tu caso sería guioncito 1 ¿cierto Álvaro? menos 1 ¿está bien? menos 1 y ahí le doy a aceptar y le doy a aceptar aquí tenemos ya ven y ahí está salió el 30 hasta el 0 todavía ¿cierto? ¿sí o no? pero a mí me salió hace el 3 bueno es que no seleccionaste bien la fila pero estamos estamos iniciando como que si estamos rayando ahorita dime dime Álvaro ahora a las 5 y media voy a tener que retirarme ya no hay problema no te preocupes igual voy a grabar la clase los martes y jueves que son esos días que tengo tengo oye ajuste si fue en nuestras clases ahí tengo también la clase claro a las 5 y media voy a ir ¿no profe? ya no te preocupes ya no te preocupes ya listo a ver ahora sí vamos a poner ahora ya que hicimos esto vamos a poner una fecha de nacimiento ya 10 12 90 por ejemplo ustedes pongan 10 ¿de qué grado? tienen que hacer nuestra fecha profe cualquier fecha no se preocupen cualquier fecha yo he puesto 10 slash 12 slash 90 y salió automáticamente 10 12 10 12 del año 1990 ¿no? cuando pongo 90 sale así ¿ok? bien listo a ver escriban 10 slash 10 slash 12 guión 90 o slash 90 o si no ponen este a ver ¿salió o no salió chicos? ¿salió la fecha? ya solamente pongan así por ejemplo 31 de octubre del 2000 ponen 31 del 10 2000 ¿cierto? nada más chicos ¿ok? ahora sí voy a desplegar 5 celos hacia abajo 1 2 3 4 5 ¿ok? con la cruz clara profesor sí así otra vez 1 2 3 4 5 lo tenemos hello ¿están? ya está ya listo ahora sí voy a seleccionar 5 celos hacia abajo y ahora voy a poner aquí otra vez desplego acá desplego acá y ponemos series ¿ok? series series vamos a poner series ¿sí? series ahora vamos a poner cuando le pongo series ¿qué es lo que me aparece chicos? ¿qué me dicen? columna ¿qué más? un cuadradito cronológica cronológica ya y fecha ya cronológica y aquí dice incremento ¿cierto? ¿sí o no? sí incremento ya ¿por qué me dice cronológica profesor? porque los datos están ubicados en fecha ¿cierto? están con fecha ¿sí o no? porque sale en fecha y me dice cronológica ahora vamos a poner a ver un incremento menos menos a ver 2 por 5 menos 23 menos 23 menos 23 a la mano derecha me dice fecha día laborable mes y año ¿cierto? ¿ya? ¿ya? ajá ya ahí lo voy a fijar acá donde dice fecha vamos a poner en año ¿por qué en año? porque si lo dejo en fecha a ver un ratito la micro por favor a ver bien si lo dejo en fecha me va a disminuir en días en cambio si le hago clic en año me va a disminuir en año ¿por qué quiere ver eso profesor? para enseñarles algo ven columna cronológica voy a ponerle en año le damos a aceptar ¿está bien chicos? aceptar listo ven se ha puesto así 90 67 44 21 y sale num num ¿cierto? la familia me sale num num ¿qué te sale? me salen los años ah ya está bien porque te ha puesto otro año seguro ha puesto tu fecha de nacimiento ven chicos con esto quiero mostrarles algo Excel por defecto solamente cuenta hasta 1900 ¿ok? hasta 1900 pero con una fórmula que yo les voy a enseñar puede contar desde el año 1 desde el año que nació Cristo o del año que nació mi abuelita o el año desde el 1600 me dejo entender pero por defecto Excel solamente cuenta hasta 1900 me dejo entender por eso le puse 10, 12, 1990 y disminuí en 23 años y como verán ahí me aparece todo eso ¿cierto chicos? sí bien chicos vamos ganando ahí está listo ya lo tengo bien profe ahora ¿qué vamos a hacer? chicos ¿están ahí? sí ¿no? ya ¿se han dado cuenta de lo que les he explicado? estamos viendo lo que es rellenar series ¿ya? bueno profesor ¿qué más aparece por ejemplo? vamos a ir a la otra hoja a esto se le llama es lo que donde estamos estamos dentro de un libro es una hoja de cálculo a esto se le llama pestaña ¿ok? etiqueta o pestaña miren donde dice hoja 1 pues bien a la mano derecha me aparece para poner hoja nueva hay algunos que por defecto les aparece hoja 1 hoja 2 y hoja 3 ¿cierto? pero eso es uno de los antiguos sí claro pero los que no les aparecen le hacemos un clic aquí donde dice hoja nueva otro clic en hoja nueva y me aparece hoja 1 hoja 2 y hoja 3 los que no tienen por defecto desde hoja 1 hasta hoja 3 que aparece en los oficios antiguos háganle clic en la en la crucecita en el signo positivo y va a salir hoja 2 y hoja 3 ¿cierto? sí ya ahora sí aquí donde dice hoja 1 le voy a hacer clic derecho clic derecho clic derecho voy a ponerle cambiar nombre clic derecho cambiar nombre ¿está bien? clic derecho cambiar nombre a la hoja 1 y le voy a poner práctica 1 práctica 1 mayúscula ya práctica 1 al siguiente le hago aquí clic derecho hoja 2 cambiar de nombre práctica 2 ese es para guiarme que es lo que estoy teniendo con el contenido ¿está bien? en el siguiente en la hoja 3 vamos a hacer clic derecho cambiar de nombre práctica 3 práctica 3 práctica 3 ¿está bien? tengo práctica 1 tengo práctica 2 y tengo práctica 3 ¿ok? tengo práctica 3 ¿está bien? ¿sí? práctica 1 aquí práctica 2 práctica 2 se me pasó práctica 2 ya listo ahora vamos a cambiarle de color clic derecho pestaña o color de etiqueta tiene que aparecerles ahí dependiendo del formato que tengan o el office color de etiqueta o color de pestaña color de pestaña o color de etiqueta ¿en dónde, profe? clic derecho en la hoja donde dice práctica color de pestaña dice o color de etiqueta ¿cierto? ¿sale? ven, cámbiale sí, pero bien me salió ahora sí cámbiale cualquier color que deseen ustedes a las hojas ya está, profe ya, ok a ver ahora sí seleccionen seleccionen aquí la etiqueta 1 seleccionen la etiqueta 1 y miren con el clic izquierdo lo puedo llevar hacia acá hacia el último ¿ven? puedo cambiarlo de color ¡claro! entonces ¿qué le puedo hacer a las pestañas, profesor? ¿les puedo cortar, rizar? no a las pestañas sus etiquetas las puedes llevar cambiar de lugar puedes cambiarle de nombre clic derecho cambiarle de nombre puedes ponerle un color de etiqueta o también proteger una hoja que yo les voy a enseñar como de otra manera ¿está bien? ¿sí? me dejo entender ¿hasta ahí estamos bien, chicos? sí, profesor ya, listo estábamos en la práctica 1 ¿sí o no? que seleccionamos 5 celas hacia abajo vamos a darle nombre a esto aquí seleccionamos con la cruz clara ¿cómo hicieron eso, profe? un ratito ¿cómo hicieron esa parte? ¿cuál? ¿la fecha? la S de... ajá ¿no lo hiciste? no, profe ya, pon 10 asterisco 10 slash 12 slash 90 eh... profe, discúlpeme 10 12 12 guío eh... 90 pon así así, mira voy a quitarlo esto a ver, espérate como si lo voy a hacer acá, ya 10 slash 12 slash 90 y te va a parecer 10 del 12 de 1990 ¿cierto? eh... no, profe ¿cómo te parece? no, no, me parece 90 ¿cómo les quedo? a ver, a ver ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí ya, ¿listo? ahora sí, selecciona 5 células hacia abajo 1, 2, 3, 4, 5 5 células hacia abajo con el título y todo 5 células hacia abajo eso, profe ¿listo? ya, vamos allá, Mariano antes de que fugues vamos a poner acá dice rellenar acá rellenar vamos a ponerle en series está bien series Chico, serio Listo, le puse en series Profe Yo cuando selecciono la celda Se rellena ¿Cuál se rellena? ¿En serio? Voy a terminar con él y vamos a ver qué sucede con tu idea De repente ya la pusiste y por eso está así Vamos a terminar con Albert Y vamos contigo, ¿sí? ¿Te parece? Bien Sí, está bien, Mariano, profe En incremento Vamos a borrar el incremento Vamos a borrar el incremento y le voy a poner Menos 23, fue, ¿no chicos? Menos 23, menos 23 Menos 23 Y le vamos a poner aquí donde dice año ¿Por qué? Porque si le pongo en fecha Me va a disminuir en días Me va a disminuir en días, yo quiero que me disminuya En años, entonces pongo incremento Menos 23 y le doy Aceptar, le doy a aceptar Vamos a darle a aceptar Profesional es num num Ajá, num num ¿Qué significa ese num num? Eso significa que Excel por defecto, como le decía a tus compañeros Este, solamente cuenta hasta 1900 Pero con una fórmula que yo les voy a enseñar Puede contarte del año 1, del año 10, del año 1600 Del año que nació mi abuelita De cualquiera, ¿sí? Entonces, pero Excel por defecto solamente cuenta hasta 1900 Ahora, lo que vamos a hacer Es seleccionar aquí la fecha Y le vamos a dar Clic derecho, seleccionamos con la cruz clara La fecha, ¿está bien? Le damos clic derecho, definir nombre Vamos a nombrar la data, clic derecho Definir nombre, menú contextual Selecciono, le hago clic derecho, definir nombre ¿Lo encontraron? Profe Ya, ahí va a aparecer esto Me dice 10 Sí, profe Ya, aparece con underline, ¿no? Con guión abajo ¿Cierto? Bien, chicos Una base de datos Una vez de nunca se puede nombrar con barra espaciadora Miren, si yo le pongo acá, por ejemplo Fecha Barra espaciadora 1 Miren, coloquen fecha, barra espaciadora 1 Fecha, barra espaciadora 1, pongan Ahora denle aceptar ¿Cómo lo pongo, profe? ¿Cómo lo pongo? ¿Toma mayúscula? ¿Toma minúscula? Mayúscula, minúscula, no hay problema No hay problema, Mariano ¿Eh? Fecha, barra espaciadora y le ponemos 1 Ahora le pongo Me sale que no es correcto Ajá, a eso iba, mira Si yo le doy enterprise Me sale que no es correcto Con esto quiero decirle una vez más Como le dije hace un momento Que no se puede nombrar una data Una base de datos O sea, salía de hoy en Excel Así como cuando nombro el cuadro Con una barra espaciadora Lo que tengo Si quiero separar para darle, ¿no? Este, una denominación más exacta Simplemente le vamos a hacer Fecha, guión abajo, 1 Fecha, guión abajo, 1 O underline, como quieran llamarlo Fecha, guión abajo, 1 Fecha, underline, 1 1, 1 ¿Listo? Pero por igual sigue saliendo igual Dale a aceptar ¿Qué? ¿No te sale? A mí también, profe A mí sí me sale A ver, a ver ¿Te salió, Dana, o no? No, profe No, me he estado con el espacio, profe A ver, muéstrame tu pantalla, Dana A ver, muéstrame tu pantalla, Dana Voy a dejar presentar Móstrame tu pantallita, Dana Para ver por qué no sale Sí, Juan Después sigues tú No te preocupes Como voces del más allá Apareces, ¿no? Listo Ya A ver, poli, poli Ya Fecha, barra, guión abajo, 1 Guión abajo Pero es que estás poniendo Una separación, Dana Borra, borra el guión 1 Y llega hasta la letra A Ya Ahí, guión abajo 1 Acepta Le estás poniendo guión No es guión Es guión abajo Es chip Y el guión abajo Le estás poniendo guión Es guión abajo Ya, ahora sí Ah, ya ves Ya, no te preocupes A ver, este Juan, muéstrame tu pantallita ¿Qué es lo que sucedió? Me decías que se te borró el lexio, ¿no? Profe, ahorita me voy a pasar a retirar, profe Ya, pues ya he empezado mi clase Ya, Mariana, no te preocupes Cuídate Nos vemos el otro jueves Chao, profe Ah, chao, chao Gracias Juan Eh, sí, profe, ya voy Ya, listo Eh, presenta Claro, pero se está patallita Y ahora sí Ahora sí Ya, ¿cuál es el jueves? ¿Estás presentando? Profe, no era el próximo jueves Era este jueves Ah, claro, sí Este jueves El día es martes Sí, sí, yo sé Este jueves Que seguía Gracias, Ana A ver Muéstrame, Juan Veo solamente Ya Ya, ahora sí Dime Ya Este, cuando hago así Ah, no, no, no Ahí están las No, control Z No es con ese Ese es cruz fina Tienes que hacerlo con la cruz clara En el medio Cruz clara En el medio Dale en el medio de la celda Acá Arriba, no, arriba, arriba Selecciona la fecha Ya, despliega hacia abajo No, no, no Con la cruz clara Selecciona Ya, ahí, baja, baja Una vez que Ya, baja, baja, baja Ajá, uno, dos, tres Cuatro, cinco Lo de esto Suelta Ah, no se me marcó Ya Arriba, ponle Abajo de autosuma Abajo autosuma A la mano derecha A la mano derecha A la mano derecha Abajo de una E ahí Al costado de ordenar Ya la Z Hay una flechita en el medio Entre Un botón que es autosuma Más a la derecha ¿Qué? Más a la derecha Más a la derecha Más a la derecha Más, ahí, arriba, arriba Al costado de ordenar Y filtrar Al costado de ordenar Y filtrar No, no Al otro Ahí es Ahí, clic ahí Ah, no, no Arriba, arriba, arriba No, no, no Abajo, en el medio En el medio La flechita Ahí es Ya Despliegalo Ya Ponle series Series Ponle series Abajo, abajo Ya Cronológica Ponle en año Hazle un chico en año Un clic en año No, a la mano derecha Para que disminuya en años Porque si lo dejo en fecha Va a disminuir en días Ya Ponle en incremento Ponle menos A ver, a ver 3, 3, 4 Ponle menos 45 Menos 43 Menos 43 Ponle Menos 43 Incremento Ponle menos 43 Ya, acepta No, al límite no le pongas nada Porque tú estás seleccionando el rango Allá Aceptar Sí ¿Ves? Miren a su compañero Sale num, num, num ¿Por qué? Porque de 1933 Menos 43 Ya está pasando del 1900 Con eso quiero Confirmarles Y enseñarles De que Excel por defecto Solamente cuenta hasta 1900 Pero con fórmula Sí te puede contar Del año 0 Del año 3 Del año 6 O del año que nació Tu abuelita ¿Está bien? Es como les dije ¿Sí chicos? Bien Ahora sí Voy a presentar mi pantalla Ya Ya, gracias por mí Ya, no te preocupes Vamos acá Presentar ahora Toda tu pantalla Listo A ver, a ver ¿Alguien más tiene clase de inglés chicos? ¿Todos están bien? Bien Me tomaré como un sí Ya está Ya pusimos número Ahora Nos vamos a la hoja 2 En práctica 2 Nos vamos a la práctica 2 Hagan clic en práctica 2 Ahora estoy en práctica 2 ¿Ok? Voy a poner acá por ejemplo Enero Ya está Ajá Gracias Enero Enero Más abajo pongo Lunes Enero Y más abajito pongo lunes Donde ustedes deseen Estamos reyendo Estamos reyendo ¿Sí? Lunes Y abajo Perdón, enero Y abajo lunes ¿Estamos bien? Sí Sí Ya Ahora sí miren chicos Voy a seleccionar A ver chicos Miren, 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 miren mi pantalla Voy a seleccionar de enero A la derecha Así como dice la canción A la derecha, a la derecha Con la cruz fina Salió febrero, marzo, abril y mayo ¿Cierto? Otra vez Con la cruz fina Donde está ese puntito Hacer con el cursor Uno, dos, tres, cuatro Febrero, marzo, abril, mayo De enero Quiero retroceder Como Michael Jackson Retrocedo Uno, dos Diciembre, noviembre ¿Sí o no? Ahora Profe, a mí me sale enero Nomás Enero Pero con la cruz Tienes que hacerlo con la cruz fina Dana Con la cruz fina Sí, con eso le voy a decir Me sale enero Nada más A ver, ahora muéstrame tu pantallita Este Dana, muéstrame tu pantallita A ver, vamos a ver ¿Cuál es el problema? Claro, vamos a probar ¿Se ve? Sí Ahora sí A ver, retroceder Enere, dice Enere Enere, dice Dana Enere Es enero Por eso no sale, ¿viste? Enero Enero Y ahora sí Ajá Ah, ya Ah, lo ves Por el teclado a veces me confundo Y como todo el día estoy Ya me canso No, pobrecito Así me imagino Oye, pero tiene que Tiene, chicos Ustedes que ahora están Con su ordenador Tienen que ponerse un cojín Algo en la silla Para que no le malobre la columna A nosotros que ya No, ya estamos grandes Es normal Porque nos duela todo Pero ustedes que son más jóvenes Tienen que tener cuidado con eso, ¿sí? Pónganse un espaldar Algo Para que como están todo el día Con la computadora En las clases Sobre todo Para que no le malore la columna ¿Sí? No se olviden Bien A ver, a ver Yo soy normal Con una silla de madera Ya estoy grande Vamos a poner acá A ver, a ver A ver Listo Ahora sí El lunes Mira, el lunes Voy a desplegar hacia abajo Voy a desplegar hacia abajo Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¿Ves? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado Ahora sí, desplego acá Como enseñé de la cruz Mira ¿Ves? ¿Te das cuenta? Lunes, domingo, sábado, viernes ¿Cierto o no? ¿Cierto o no, chicos? Siempre ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Entonces, sencillo Estamos descubriendo unas cositas bonitas Que nos Que nos vas a ver, ¿sí? Bien Ahora sí Vamos a seleccionar aquí Esto de acá Donde pongan Si no lo han escrito así Pongan de lunes a sábado Seleccionamos Y le vamos a dar Clic derecho Definir nombre Si no lo han hecho Pongan lunes Despleguen acá Clic derecho Definir nombre ¿Ok? Clic derecho Definir nombre Y aquí En definir nombre Le vamos a poner aquí Semana 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 Y le damos a aceptar Semana Y le damos a aceptar Semana Y le damos a aceptar ¿Ok? ¿Listo, chicos? ¿Me dieron? Sí, profe Ya Le damos a aceptar A ver ¿Y por qué le da eso, profesor? ¿Se han dado cuenta de algo? Acá cuando yo selecciono Si yo estoy por acá Mira Estoy por acá Yo le hago aquí En cuadro de nombres Mira Cuadro de nombres Me aparece fecha 1 Y semana 1 ¿Cierto? Fecha 1 y semana ¿Cierto? Si le hago un clic en fecha 1 Que es en la anterior hoja Mira ¿A dónde me lleva? ¿A dónde me llevo, chicos? A la práctica 1 Exacto Para ese es el cuadro de nombres Cuando yo deseo, por ejemplo ¿Sabes qué? Ya estoy elaborando ¿No? Me dices Ya, quiero la producción del mes de enero O la producción del mes de febrero ¿No? Entonces yo voy Y tengo mi tablita Y le digo ya Fecha de pliego acá Ahora, por ejemplo Me voy a semana Imaginando que es otro mes ¿Ves? Y me llevo a la semana ¿Cierto? Eso es lo bueno de tener la data Te va nombrando ya Me dejo entender ¿Sí? Bien Bien, chicos Ahora sí Entonces, texto con número también corre Claro, pues, mira Nota 1 Y por acá le voy a poner Aula 1 Nota 1 y aula 1 Mira A ver Despliego a la derecha ¿Ves? A la izquierda Y arriba Y abajo ¿Ves? ¿Sí? Arriba y abajo En aula también Despliego Aula 1 Despliego Y ves ¿Te das cuenta qué, profesor? Si yo pongo nota acá Aula 1 Acá va a salir a aula 0 ¿Ah? Al igual que acá Nota 1, nota 0 ¿Cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, es correlativo Texto con número Texto con número es correlativo ¿Está bien, chicos? Texto con número es correlativo ¿Ok? ¿Sí? Bien, ¿les salió, chicos? Sí, profe Bien Entonces, ya saben Texto con número es correlativo Texto con número es correlativo ¿Ok? Texto con número es correlativo A ver Bien, chicos Hasta ahí todos me entienden ¿Cierto? ¿Sí o no? Sí Ah, muy bien Entonces, está chévere Excel Sí, profesor Cierto, qué bueno, qué bueno Uy, profesor Oh, mafi Pensé que no estaba Como hace rata no me hablaban Ya, listo Ahora sí Vamos a ir a hacer ¿Ustedes ya han llevado En colegio Excel? No, yo no Bien Sí, pero en primeros grados Ah, ya Entonces, ya más o menos Esto que ya lo saben ¿Cierto? Sí, más o menos Más o menos Ah, ya Listo Entonces, ya estamos viendo Lo que es rellenar series ¿Cierto? Ahora, qué voy a hacer, profesor Vamos a ir Por ejemplo Quiero combinar celdas ¿Cómo combino celdas? Selecciono Así como hacíamos en Word Selecciono Mira, selecciono Estas cuatro celdas Con la cruz clara Y arriba me dice Combinar y centrar Combinar y centrar ¿Ves? Combinar y centrar Ok Y se volvió Esta como una celdas De verdad Si quiero combinar más Despliego Ni me aparece ¿Ves? Uno, dos, tres, cuatro ¿Te das cuenta? Ahora, para el que tenga El Office antiguo Profesor me dice Yo solamente hago uno Pero no me quiere desplegar Para los que tengan El Office antiguo El Office 10 El 7 Selecciono en dos O sea, primero Le das un formato acá Y el segundo Le haces otra vez Combinar y centrar ¿Sí? Y ahora sí Seleccionando los dos Ya te va a poder salir ¿Ok? ¿Por qué? Va a copiar el formato de par Pero ahora en esta época A partir del 2016 No necesitas Estar este Haciendo a los dos Si no basta uno ¿Está bien? Combinar y centrar Bien Ahora, ¿qué más? Vamos a poner aquí abajo Voy a poner Sistema monetario 4, 8, 7 4, 5, 6 2, 1, 2, 6 Y 4, 4, 4 A ver Pongan esas cantidades Chicos Vamos a poner Sistema monetario Sistema monetario Listo Sistema monetario Ya Ahora voy a seleccionar Así, miren chicos Voy a seleccionar Voy a seleccionar Aquí Voy a seleccionar Aquí Despliego Con la cruz clara Selecciono Con la cruz clara ¿Está bien? Selecciono Con la cruz clara ¿Ok? ¿Listo? ¿Escribieron chicos? ¿Me escuchan? Sí, profesor Ya, listo Selecciono Con la cruz clara Ahora, ¿qué voy a hacer profesor? Yo sé que ustedes pueden irse acá Y aquí me dice Por ejemplo Moneda Español Perú ¿Cierto? ¿Sí o no? Español Perú Profesor, a mí no me sale español No importa Lo buscamos después Ahora lo vamos a buscar Español Perú ¿Cierto? Ya está Pero si de cierto Por ejemplo Mira A ver chicos Control Z Control Z Mire A ver Ahora Control Z Lo desdice Supongamos yo estoy En avanzada Ya estoy haciendo fórmulas Estoy haciendo datos Estoy en Excel intermedio Más que el básico Entonces No me olvide Donde está el cieno monetario ¿Qué es lo que haría yo? Pues simplemente selecciono Y le hago clic derecho Y les presento El formato de celdas Otra vez Clic selecciono Le hacemos clic derecho Formato de celdas ¿Está bien? Listo Ya está Formato de celdas Aquí me dice el número General Ahí me aparece el número Moneda ¿Cierto? ¿Por qué me aparece el número? Porque estoy seleccionando Cantidades Profes ¿Cierto? Entonces ¿Qué le voy a seleccionar? Moneda Como verán Acá arriba Solamente no me aparece el número Me sale alineación Fuente Borde Relleno Proteger ¿Cierto? Yo voy a ir al número ¿Por qué? Porque es número Lo que he seleccionado Es moneda Como mínimo Pónganle siempre Dos decimales ¿Está bien? Vamos a símbolo Les aconsejo Sobre todo Para que lleguen bien Sus cuentas ¿Azú? Símbolo Y miren Aquí tengo todas las monedas Del mundo Como verán Dólar Y no dólar Tiene Singapur Argentina Chile Estados Unidos ¿Cierto? ¿Sí o no? Ahora Si yo despliego También tengo lo que es Por ejemplo La moneda De todos los países del mundo De mongol También tengo ¿Ves? Chino Yen Japonés ¿Te das cuenta? Coreano ¿Ves? Ahí te sale El euro ¿Te das cuenta? Todas las monedas del mundo En este caso Le voy a poner yo En Vamos a ponerle dólares ¿Ya? En dólares Seleccionamos acá Le pongo Estados Unidos ¿También puedo poner Ecuador? Claro Le puedes poner No hay problema Ecuador por ejemplo Como mínimo dos decimales Sí Ah Hasta en dólares Ahora Yo quiero copiar y pegar esto ¿Cómo lo copio y pego? Selecciono Y le hago clic derecho Copiar Copiar O si no Le hago Control C Así como hicimos en ese momento En Word Control C copiar Y aparece esto Y aquí Le hago Control V Pegar Control C copiar Control V pegar Listo profe Para que aparezca ese puntero Le hacemos clic en cualquier parte de la celda Pero se puede repetir por favor Claro Miren A ver A ver Ya Tengo esto Cierto Vamos a ponerle primero Selecciono con la cruz clara Y le voy a poner Clic derecho Formato de celdas Más rápido por ahí Clic derecho Formato de celdas Estoy en número Vamos a ponerle aquí Donde dice moneda Moneda Hago un clic donde dice moneda Despliego Despliego Y aquí aparecen todas las monedas del mundo Hasta las que no conozco Cierto Voy a seleccionar cualquiera que tenga dólares Chile, Argentina, Singapur Estados Unidos, El Salvador Cualquiera Tienen dólares ahí Le hago un clic aquí Y le doy a aceptar Le doy a aceptar ¿Listo? ¿Listo chicos? Ya Hasta ahí Ahora voy a copiar esto Le voy a hacer clic derecho Clic derecho copiar O si no le hago Control C copiar Control C copiar Y por ejemplo lo voy a poner acá Control V pegar ¿Ya? Control C copiar Control V pegar Para que salga esta línea Que está aquí Le hago un clic por acá ¿No? Ya no hay selección Pero ya copié ¿Cierto? Ahora A esto le voy a dar sol Selecciono Se va la playita profe No, selecciono Vamos a Ahora le voy a dar la otra forma Despliego Y le damos sol Soles Soles ¿Ya? La otra forma ahora Son dos formas que puedes hacerlo Listo Ya lo tengo Tengo en soles Y tengo en dólares Aquí seleccionado esto Le vamos a poner clic derecho Format Clic derecho definir nombre Clic derecho definir nombre Vamos a ponerle soles Soles ¿Vean? Soles ¿Listo? Ya ¿Le pusieron eso chicos? Bien Ahora le damos a aceptar Y le damos al otro Seleccionamos aquí Y le voy a poner Selecciono clic derecho Definir nombre Y le ponemos dólares Dólares Y le damos a aceptar Vamos dólares ¿Ves? ¿Cuál nombre le puso al otro? Soles Soles De monedas Soles ¿Salió? ¿Cómo va chicos? Aceptar Bien Entonces Aquí le he dado clic derecho Clic derecho definir nombre ¿Qué le puse? Dólares ¿Cierto? Le ponemos dólares Y al otro era soles ¿No? Acá está Práctica dos Miren como verán Se refiere a la práctica dos Y aquí está Ahora Quiero que observen algo ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta? ¿Se han dado cuenta de algo? A ver ¿Se han dado cuenta de algo chicos? Y cuando uno pone dólares o soles Aquí me aparece práctica dos Claro Pues profe Corresponde la práctica dos Exacto Pero me aparece E31 E34 La celda que estoy seleccionando Pues profe ¿Pero se han dado cuenta que aparece un signo dólar delante y detrás de la columna? Ah claro Pues profe ¿Por qué le ha puesto dólares? No No es por eso Ese signo dólar ¿Saben por qué el signo soles Signo dólar Y el yen No se digita? Porque viene a ser parte del formato del Excel Miren Yo le voy a dar acá Si yo Mira yo le voy a aceptar Si yo voy acá Ahí existe Ya lo tengo ya Ahora si yo voy acá Y le doy Clic derecho Definir nombre Miren lo que me aparece Ya le puse nombre Solamente quiero cruzar En la práctica En la práctica Seleccionando donde he puesto soles Me aparece un signo dólar también Igual que acá Que seleccioné en dólares Aquí por ejemplo Selecciono la otra celda Que es en dólares En soles Perdón En soles Y me aparece como un signo dólar Igualito delante y detrás de la letra de la columna ¿Si o no chicos? Sí Ya ves Entonces ¿Qué significa eso? Que eso significa que está siendo fijado El signo dólar significa que lo estoy fijando Que le estoy dando un nombre ¿Está bien? ¿Si? ¿Me entienden hasta ahí? ¿Si? Ahora le vamos a aceptar Ya chévere Ya lo tengo ahí Listo Ya tengo Ahora me voy a práctica 3 Vamos a crear una pequeña tablita ¿Si? Una pequeña tablita Práctica 3 Y la dejamos lista Para continuar la otra clase Aquí voy a poner por ejemplo Nombres Nombres Nombre Código Código Nombres Nombres y apellidos se supone Pero como estamos haciendo una tablita Vamos a ponerle nombres Aquí nota 1 Y aquí nota 2 ¿Tendría que digitar nota 2? No profe Simplemente selecciono nota 1 Y me voy acá a nota 2 ¿Cierto? Ok Quiero crearle un código Le pongo Asterisco 001 No Mejor asterisco no Le pongo A ver Este ¿Qué le puedo poner? A ver Cd Cd 001 Mira Cd 001 ¿Listo? Cd001 Les explico Ponte que sean 3 alumnos Yo les he creado cd001 A ver Con la cruz clara Con la cruz fina cd002 Cd003 ¿Se acuerdan que hacía texto con número Aula 1? ¿Recuerdan o no? Nota 1 que corría ¿Se acuerdan o no? Con texto con número ¿Sí o no? Corría 1, 2, 3 ¿Recuerdan? Chicos Bien En nombre Por ejemplo Vamos a poner acá Dana Vamos a poner Maffi Y vamos a poner Este Luciana ¿Ya? Luciana Supongamos Maffi, Dana Luciana O nombre de un hombre Después le vamos a poner ¿Ya? En nota Voy a poner acá 15 Miren Voy a poner 08 Y no aparece el 0 Mira Ponte que yo te pregunto En el examen Que aparezca el 0 No me acuerdo Cómo poner el 0 Entonces ¿Qué hago? Ah ya yo soy más vivo Le voy a poner O mayúscula Y el 8 Ah no se nota Pero si yo le hago un enter ¿A dónde me despliega? A la izquierda Como texto Ah pero yo soy más vivo Profe Agarro Y le pongo acá Ajá Por algo no he aprendido Para justificarlo Ah ya bacán 8 más 14 Sale 22 ¿Cierto? A ver Vamos a ver acá Si yo le pongo La suma entre los dos Selecciono esto Quiero que lo vean Este suma 8 14 Una celda más Y voy acá Y le pongo suma Por ejemplo ¿Ya? Le pliego acá Y le pongo suma Un simple ejemplo Me sale 14 ¿Ves? ¿Por qué me sale 14? No me está contando el texto Ahora si yo lo digito También puedo digitar Igual suma Abro paréntesis Y selecciono nota 1 Y nota 2 De 6 a E6 Cierro paréntesis De 6 a E6 Cierro paréntesis Le doy a enter ¿Cuánto salió? 14 ¿Por qué no me contó esto? Porque tú Chistosamente Le has puesto Lo mayúscula Pues no lo está contando Me deja entender Ahora Como sale 14 Entre 2 Sale 07 Jalaste porque tú Pusiste tu 08 Así Ahora Si yo hubiera puesto 8 22 ¿Te das cuenta? Ahí sí me cuenta 22 Así que no hagan ese chiste Chicos De ponerle La O mayúscula ¿Ya? Porque si no El perjudicado Son ustedes Ahorita les voy a enseñar Cómo ponerlo 13 Vamos a ponerle 14 16 Y 9 ¿Listo? Pusimos eso ¿Está bien? ¿Lo tienen chicos? ¿Listo? Ya Listo Ahora Vamos a seleccionar así Seleccionamos las notas Seleccionan las notas Con la cruz clara Con la cruz clara Por favor ¿Cómo aparece la cruz clara? Más rápido Por el medio Voy a arrendarlo Por el medio Seleccionamos ¿Está bien? Bien Ahora sí Le vamos a hacer clic derecho Por favor Dímelo Pero me disculpe la interrupción Pero me tengo que retirar Tengo clase de inglés Ya Ya Juan Pablo No te preocupes Ya está grabado ¿Qué haces? Ya Gracias profe Ya Listo Cuídate Bien Seleccionamos las notas Y vamos a hacerle clic derecho Clic derecho Formato de celda ¿Lo tienen? Clic derecho Formato de celda ¿Lo tienen chicos? Sí Ya Entonces como es número Como es número Voy a ponerle acá Donde dice número 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 pues Pero abajo me dice personalizado Personalizado ¿Ok? Vamos a ponerle personalizado Vamos a ponerle personalizado Chicos ¿Están ahí? Hola Sí prefe Vamos chicos Estamos aprendiendo algo más chévere Selecciono Todas las clases hemos aprendido Falta poquito Falta poquito Falta poquito ¿Ya? A ver Selecciono Digo dice personalizado Vamos a escoger ¿Se han dado cuenta que aquí tengo todo el sistema numérico de Excel? ¿Cierto? Pues bien Yo voy a hacer algo muy fácil Acuérdense de mí Seleccionen aquí el tercero Donde dice Michi Ese es Michi O signo numeral No es tendencia Repito No es tendencia ¿Está bien? Chicos ¿Están ahí? Ya Bueno Voy a alucinar O imaginar que sí Borro esto ¿Y qué hago? Ya Gracias Delante de ese Michi Delante de ese Michi Le voy a poner un cero ¿Ok? Delante de este Michi Le voy a poner un cero Cero Michi ¿Está bien? Chicos ¿Están? Ya Cero Michi ¿Cierto? Cero Michi Ya Gracias No le pongan No le pongan Michi cero Cero Michi A ver Le voy a tomar fotos ¿Sí? Para que puedan observarlo Miren A ver Vamos a ver acá Disculpen Ahí está He seleccionado este Borrado el cero Michi Michi La coma Y delante del Michi He puesto un cero ¿Está bien? Bien Bien Listo Ok Le doy a aceptar Ya está ¿Se dan cuenta? Ya está ¿Ya le puse el cero adelante Profesor? ¿Ya le puse ¿Salió el cero adelante Todos? Bueno Sí Ya chévere Ahora Por ejemplo Quiero que los que están mayores Estén de otro color Y los que son menores De otro color Pues miren Voy a hacer solamente uno Para que todos puedan estar En la siguiente clase Esto que vamos a hacer Lo vamos a grabar ¿Ya? Para que lo tengan listo En la otra clase Formato condicional Mira Por ejemplo Acá le pongo Acá Encontraron formato condicional Barra de datos Si yo selecciono Cualquier colorcito El que está más lleno Va a estar más cargado ¿Sí o no? Miren ¿Se dan cuenta? Por ejemplo En vez de 08 Estudió Sacó 20 ¿Quién es el más cargado? El 20 Es el que manda Control Z ¿Ven? En la otra clase Vamos a aprender A hacer el formato condicional Todo bonito ¿Está bien chicos? ¿Sí? Nos quedamos hasta aquí Porque hay varios alumnos Que se han retirado Entonces en la otra clase Continuamos ¿Está bien chicos? ¿Sí? Eh Miren Ya miren Más tarde Como tengo ahorita clase Me imagino que En plan de 10 10 y medio O 11 Estaré subiendo el video Dependiendo como demore De repente ustedes Como ya duermen temprano Ya para que lo vean Mañana el video subido ¿Está bien? ¿Sí? Como verán Si se han dado cuenta Todos los videos Están en el campus Antes le pasaba WhatsApp Pero como veo Que en WhatsApp No lo revisan O de repente Sus papis son los que Tienen el WhatsApp Lo estoy colgando Todo acá A ver miren Acá está Clase 1 1.2 Número 4 XP Y hay más Que ahorita si abro Vuelvo a cerrar No es que se me ha cerrado Acá está Acá está ¿Ven? Está todo Su chao chao Nos vamos Nos vamos Todo está chicos ¿Ven? Acá está la última clase ¿Sí? Todo Todo Toda la clase Están ahí Bien chicos Entonces Nos estamos viendo En la otra clase Por este Por el mismo canal A la misma hora ¿Está bien? Yo les envío el enlace ¿Sí? Que pasen un buen Una bonita tarde Diviértanse mucho chicos Y a tomar lonche O tómense la gaseosa Comanse los panes Lo que deseen Bien chicos Cuídense mucho Adiós profesor Adiós Adiós La pasé bonita Cuídense chicos Gracias Chau 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 chicos Chau profesor Chau Lorena Cuídate Chau Cuídense chicos Chau Lucianita Cuídense también Chau 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 Gracias.